En Arganda del Rey, en Villaseca, yo le vi en Arganda y hizo una faena de un temple quinta esencial, no se puede torear mejor. Pues al final aún hizo falta que Javier Zulueta hiciera uso del descabello en este tercer novillo de la tarde y de la feria taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca con Javier Zulueta, con Raquel Martín y con Jesús de la Calzada que ha cortado una oreja en el primer novillo de su lote, el segundo novillo de la tarde y que tiene entreabierta, tiene si se aburren un poquito, una de las grandes iniciativas que tienen que tener las empresas que llevar a los niños a las plazas de toros. Algunas palmas. Esta empresa está haciendo muy bien lo de los niños, está haciendo muy bien lo de los estudiantes y la gente joven con el abono joven, pero también hay que decir que tiene que revisar los precios en general. Esta empresa fue la primera que llevó a un tendido joven, a un grupo muy joven y la verdad que tuvo un impacto tremendo. Se trasladó a muchas plazas y a muchas ferias, pero sí hay que revisar un poquito, pero la economía está un poco difícil últimamente. Conteobación para Javier Zulueta, al que ya tenemos muy cerca, de nuestro compañero Miguel Ángel Silva. Pues sí, Víctor, llega hasta este callejón Javier Zulueta que comentaba con su gente, pues bueno, esas sensaciones después de esta tercera faena de la tarde. Vamos a tratar de acercarnos hasta él y a preguntarle cómo se ha sentido delante de este novillo. Torero, quizás es el novillo más noble de lo que va de tarde, pero luego le ha faltado empujar la muleta para adelante. La has cogido muy bien la altura. Sí, no hable por destacarle algo porque después, bueno, pues no tenía nada, ¿no? Sobre todo para el triunfo, ¿no? No hacía que el público se metiera ni se cuidaba a Torero bien, pero bueno, si queda otro dentro, esperemos que sea sin vista. Bueno, sí, ha habido momentos calunciosos y un guetazo suelto bueno, pero es verdad que era difícil de redondear. Sí, era difícil que cogiera vuelo, ¿no? Es cogerle la altura y las distancias, pero bueno, esperemos que el siguiente sea más rotundo y que podamos disfrutar. Me acuerda por él. Enhorabuena. Muchas gracias. Ojalá, son sido las palabras de Javier Zurleta, que está decepcionado, lógicamente. Normal. Ha faltado ese fondo, esa raza para poder triunfar. No viene a por todas y cuando... Los toros tienen que aportar, ¿no? Para el triunfo. El toro muchas veces tiene que estar, pero cuando no te lo da el toro no lo puedes sacar. Sí que ven las condiciones, la manera, la forma, pero el toro tiene que aportar mucho para el triunfo. Tiene que aportar, desde luego. Estamos en el verano más taurino de la historia. El verano de Guantoro, en directo desde Salamanca, hoy viernes, mañana sábado, con Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponzi y Marco Pérez. Y el domingo con una corridón, diría yo, de Bellosino, en el que formará parte de una terna de triunfadores, que son Miguel Ángel Pereira, ídolo en esta plaza, Emilio de Justo y Borja Jiménez, triunfador casi del año, de las últimas ferias de Bilbao. Pues una de las corridas más importantes que he visto en todo el año fue una de Bellosino en Guijuelo. Casi con un cartel... Casi con el cartel del domingo. Igual, igual, igual. No, no era el mismo, porque aquí está Miguel Ángel Pereira y en Guijuelo estuvo finito, pero el resto del cartel es igual. Es una corrida de una clase extraordinaria y además muy brava. Gracias.